En esta ocasión seguimos con el disfrute, la lectura, alrededor de la didáctica y la matemática, en este caso los énfasis en modelación matemática, y el desarrollo del pensamiento computacional en la infancia y en la juventud. Aquí tenemos el título de la revista arbitrada del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales Barquisimeto, Venezuela, Usos y Obstáculos en la Enseñanza de la Aprendizaje de la Modelación Matemática, Concepciones, Use and Obstacles in Teaching and Learning Mathematical Modeling. Aceptado el 28 de febrero del 2024. Aquí está entonces, Concepciones, Usos y Obstáculos para la Enseñanza del Aprendizaje de la Modelación Matemática. Aquí nos habla de que el objetivo de la investigación, nos habla Fulano Vargas y Blanca Cecilia, de que el objetivo de la investigación es describir las concepciones, los usos y los obstáculos en la enseñanza de la modelación matemática. La investigación es de corte cualitativo y se utiliza la técnica de entrevista semiestructurada, aplicada a siete profesores de matemática. Los colegios distritales de la localidad de Fontibón, Bogotá, Colombia, se proponen tres categorías de análisis que surgen a partir de la revisión bibliográfica sobre el tema de modelación, concepciones, usos y obstáculos, y se concluye que respecto a las concepciones de los docentes, consigue la modelación matemática como una ejercicio mental, una ejercicio mental, vamos a ver aquí, entonces, se proponen tres categorías de análisis que surgen a partir de la revisión bibliográfica sobre el tema de modelación, concepciones, usos y obstáculos. Se concluye que respecto a las concepciones de los docentes, conciben la modelación matemática como una ejercicio mental, que involucra la representación, que implica un grado de complejidad y se desarrolla en todo el proceso escolar. Por otra parte, los docentes reconocen que el modelo está asociado a una representación abstracta. Además, los docentes generalmente usan la modelación como herramienta para desarrollar habilidades en el aula. En adición, en el estudio se identifican diferentes obstáculos cognitivos didácticos del dominio afectivo e inherentes al componente administrativo. Con base en los resultados, se sugiere continuar y desarrollar más investigaciones que permitan una caracterización del pensamiento del docente en la enseñanza de la modelación matemática. Las palabras claves son práctica de modelado, concepciones de modelación, usos, obstáculos en modelación. Entonces, y termina el resumen diciendo que, con base en los resultados, se sugiere continuar y desarrollar más investigaciones que permitan una caracterización del pensamiento del docente en la enseñanza de la modelación matemática. Concepción, use and obstacles, obstacles in teaching and learning mathematical modeling. Entonces, escuchemos también ya el abstract y las palabras claves en inglés. También, entonces, con el fin de también ir entrenando en la escucha de la pronunciación en inglés y ir también como entrenando en algunas palabras cada día. Entonces, aquí, escuchemos. Concepciones, uses and obstacles in teaching and learning mathematical modeling adds one. The objective of the research is to describe the conceptions. Uses and obstacles in teaching mathematical modeling. The research is qualitative using the semi-structured interview technique. Apply to seven mathematics teachers from two district schools in the town of Fontibon, Bogotá, Colombia. Three categories of analysis are proposed that arise from the bibliographic review on the topic of modeling, conceptions, uses and obstacles. Uses and obstacles. It is included regarding the conceptions that teachers conceive mathematical modeling as a mental exercise that involves representation, which implies a degree of complexity and is developed throughout the school process. On the other hand, teachers recognize that the model is associated with an abstract representation, Additionally, teachers generally use modeling as a tool to develop skills in the classroom. In addition, the study identifies different obstacles, obstacles, different obstacles, effective domain and inherent to the administrative component. Based on the results, it is suggested to continue and develop more research that allows a characterization of the teacher's thinking and the teaching of mathematical modeling. Keywords, modeling practices, modeling conception, uses obstacles of modeling. Uses obstacles of modeling. Well, so now, let's see with this lecture. And now, it says that the first is doctor in education at the University of Baja California, Mexico, member of the network of scientists and investigators ready and leader of the culture evaluative 360, investigadora del nodo de educación ambiental, matemáticas y ciencias de Reddy y Foravet y docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, Colombia. La introducción dice que en los diferentes procesos de investigación se identifican diversas perspectivas sobre la modelación matemática, por lo tanto, se ve la necesidad de profundizar en el tema. El presente estudio subyace a partir de la investigación titulada Prácticas de los Maestros en Modelación Matemática que la autora realizó en su tesis de grado de doctorado al encontrar que una de las falencias es el bajo volumen de investigaciones en torno al tema sobre las concepciones, usos y obstáculos de la enseñanza de la modelación matemática. A partir de esta revisión teórica se reconocen diversos aspectos para analizar las prácticas de los maestros en modelación matemática. Para este caso, el estudio se orienta teniendo en cuenta la pregunta ¿cuáles son las concepciones, usos y obstáculos de la enseñanza de la modelación matemática desde la perspectiva de los docentes de la localidad de Fontibón, Bogotá, Colombia? y para responder la pregunta se proponen dos objetivos de estudio. El primer objetivo es determinar las concepciones y usos de la enseñanza de la modelación matemática de los docentes de la localidad de Fontibón, Bogotá, Colombia, teniendo en cuenta los aspectos que el docente considera en relación con la modelación matemática y el modelo. El segundo objetivo es reconocer desde la perspectiva de los docentes los obstáculos en el aprendizaje de la modelación matemática atendiendo las diferentes dificultades que se pueden percibir tanto en la aprendizaje como en la enseñanza. Narco teórico En la primera instancia al hablar de modelación matemática el Ministerio de Educación Nacional de Colombia MEN 1998 2006 y 2016 define como el proceso que se define implementar para lograr el desarrollo del pensamiento matemático. Adicionalmente en Villa Ochoa 2007 afirma que la modelación matemática es una actividad que se realiza en la clase de matemáticas y es derivada de la actividad científica. Por su parte Blow en 2019 reconoce que el proceso de modelación es la creación de un modelo matemático que conlleva un proceso cíclico. Por otra parte Bielburg y Heim reconocen que la modelación matemática implica elaborar un modelo el cual es un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que representan un fenómeno en cuestión. En otro sentido desde el campo científico Rutherford en 1978 establece que el modelo matemático consiste en un sistema prototipo S físico, biológico, social o químico en un completo y consistente sistema de ecuaciones matemáticas sigma que es formulado para expresar las leyes de S y su solución intenta representar algún aspecto de su comportamiento. Según Blum Inís en 1991 un modelo involucra una triple relación SMR que consiste en la situación problemática real S la colección de entidades matemáticas M y la relación R entre los objetos y relaciones de S y los objetos de relaciones de M además Villa en 2007 afirma que un modelo matemático es una construcción matemática dirigida a estudiar un sistema o fenómeno particular del mundo real. Una segunda instancia al hablar de los usos de la modelación matemática investigadores como Bazanesi en 2002 y Moon y Borromeo Ferri en 2009 argumentan que la modelación matemática es un vehículo que posibilita el desarrollo de competencias críticas y habilidades de pensamiento. Por su parte Villa Ochoa en 2019 reconoce ocho usos que se le pueden asignar a la modelación matemática. El primero que es una herramienta para el desarrollo de habilidades y competencias. El segundo que es una herramienta para resolver problemas y el tercero es que es un medio para la formación política, crítica y democrática y el desarrollo de contenidos o habilidades y el tercero es un medio para establecer conexiones con los contextos de otras disciplinas y es un medio para aprender a modelar y la relación de la modelación con otras teorías y la comprensión de la investigación. En la tercera instancia al hablar de obstáculos estos se entienden como conocimientos que impiden la construcción de una nueva idea y no permiten su correcta apropiación. Se identifica por medio de la presencia de errores frecuentes en los estudiantes de los cursos de matemáticas a través del tiempo. Por su parte Piaget en el 71 determina obstáculos correspondientes al desarrollo cognitivo de los aprendices asimismo Godino y Batanero en 1994 reconocen los obstáculos asociados a los objetos matemáticos. En adición Rousseau en 1999 y Bachelard en 2000 establecen obstáculos epistemológicos mientras que Lares Villaruel en 2018 afirman que existen obstáculos de carácter afectivo y relacionados con las cualidades profesionales de los docentes de matemática las actitudes creencias las condiciones y percepciones del habla y del entorno. La metodología pues el estudio es de corte cualitativo en términos de Creswell en 2018 La investigación cualitativa tiene un enfoque interpretativo y naturalista en su objeto de estudio el cual se refiere a temas en sus ambientes naturales intentando darle sentido e interpretando los fenómenos en función de los significados que las personas les otorgan el estudio tiene un alcance descriptivo utiliza la técnica de la entrevista semiestructurada que de acuerdo con Toscano en 2009 se concibe como un encuentro entre dos individuos destinado a explorar sus subjetividades a través del diálogo La entrevista semiestructurada se aplicó voluntariamente a siete docentes del área de matemáticas cinco mujeres y dos hombres de dos colegios de la localidad de Fontibón Bogotá Colombia seleccionados mediante la técnica de muestreo no probabilística bola de nieve en la que los primeros participantes referenciaron a sus conocidos bajo el criterio de conocimiento de prácticas de enseñanza de la modelación la información obtenida se analizó mediante la técnica de análisis de recurrencias luego se codificó y se clasificó de acuerdo con las similitudes y diferencias para el alcance a los objetivos planteados las respuestas se constataron a la luz de la teoría las categorías aplicadas recogen los aspectos de concepción uso y obstáculos en la tabla uno se relacionan las tres categorías y las preguntas realizadas a los docentes durante la entrevista y aquí viene la organización de las categorías con relación a las preguntas de investigación en las categorías son concepciones modelación matemática y modelo matemático uso y obstáculos y las preguntas en la entrevista es ¿qué es la modelación matemática? ¿qué es un modelo matemático? ¿cuál es el uso que usted considera que le asigna la modelación matemática? y describe todos los obstáculos cognitivos que se le pueden presentar a los estudiantes al formular modelos matemáticos y ¿cuáles son los obstáculos epistemológicos y didácticos que se presentan en la práctica del aula? ¿y qué obstáculos están relacionados con la motivación del estudiante? ¿y qué obstáculos están asociados al currículum? ¿y qué obstáculos están asociados al alimento administrativo? En los resultados en la primera categoría sobre concepciones al preguntar a los docentes ¿qué es modelación matemática? se encontraron varios significados asociados el primero como un ejercicio mental plasmado de un sistema o varios sistemas de representación entre ellos el tabular en el plano cartesiano y o simbólico el segundo significado está relacionado con un proceso de pensamiento que implica una construcción que asciende paulatinamente de menor a mayor complejidad y se realiza a lo largo del tiempo escolar y el tercero significado está relacionado con la necesidad de tener un contexto para resolver un problema dentro o fuera de la matemática y un ejercicio mental que involucra la representación que implica un grado de complejidad y se desarrolla en todo el proceso escolar en adición al preguntar qué es un modelo matemático se encontró que los docentes reconocen un fuerte componente de la construcción matemática que implica diferentes variables diferentes procesos y diferentes niveles además los docentes en sus prácticas de habla consideran fundamental que el estudiante utilice una representación simbólica formal o algebraica de acuerdo con su nivel y cabe destacar que algunos docentes reconocen la existencia de representaciones intermedias que involucran el lenguaje natural y el lenguaje formal leyendo esto sobre enfatizar sobre el modelo porque muchos estudiantes y yo también como docente a veces ni me doy cuenta de cuál es el modelo que se está siguiendo de hecho yo en mi ejercicio de aprendizaje como docente no lo hacía de identificar el modelo y estudiarlo entonces ahora que estoy trabajando con cálculo reconozco que debo de vamos a ponerle aquí para la situación de caída libre que estoy enseñando a los estudiantes como una aplicación de la integración indefinida es resaltarles el modelo matemático que gobierna este el fenómeno de caída libre y que el modelo matemático es el dado por Galileo Newton que es el que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es constante entonces que ese es el modelo y que ese modelo es una ecuación en ese caso una ecuación diferencial de primer orden entonces vamos a ponerle acá esa partecita entonces esta parte es la de English de hoy de hoy 17 de marzo en la que estamos tratando de mejorar nuestra comunicación científica en el área de inglés con el ánimo de enseñar matemática de una mejor manera entonces aquí me voy para abrir cálculo me voy entonces a docencia a cálculo y me voy entonces a la aplicación a la caída libre aquí recojo y me voy a clases integración a la parte de antidiferenciación aplicaciones de la antidiferenciación a la caída de los cuerpos entonces en caída de los cuerpos vamos a este cuaderno y decimos bueno pues que debemos de definir la caída de los cuerpos y construir el modelo y identificárselo bien a los estudiantes entonces aquí vamos a separárselo bien bueno aquí nos queda que les quede ese les quede bien claro ese modelo aquí tenemos la integral indefinida el movimiento rectilíneo en la caída libre las cuatro fórmulas de integración indefinida y en este caso el concepto de modelo matemático modelo matemático y el otro es el de ecuación diferencial y el de ecuación diferencial y bueno y bueno entonces acá recosemos mejor el mapa conceptual al poner el concepto de modelo matemático y que en este caso el modelo matemático es una ecuación diferencial de primer orden bueno entonces vamos a bajar acá al tema sobre antiderivadas de Purcell creo que Purcell es con doble L bueno aquí me parece también poner a los estudiantes que si se toma de Purcell pues aquí de una vez dejarles también el hipervínculo al libro que le puedan ellos acceder a él con rapidez entonces aquí vamos para vamos para cálculo referentes el Purcell y aquí está el libro en PDF pues aquí les damos el vínculo para poder que lo puedan descargar con facilidad pero es mucho mejor así porque nunca lo había visto de esa manera de que hay que enseñar a modelar es también enseñar a a identificar los modelos que se les enseñan a los estudiantes en este caso el modelo para el fenómeno de caída libre entonces aquí ponemos el vínculo aquí pueden tener siempre el acceso al texto guía con rapidez aquí hemos puesto la descripción tabular del movimiento y pero el modelo matemático original entonces tenemos de tema sobre derivada descripción tabular del movimiento de caída libre pues está no hablando primero de la función velocidad pero que el modelo también debe tener que la aceleración es constante entonces como que poner la aceleración como otra de las columnas que está aquí entonces voy a aquí a empezar empezar aquí poniendo desde el tema que es la descripción del fenómeno definición y descripción del fenómeno de caída libre definición y descripción descripción del fenómeno de caída libre y después modelación de él a través de Galileo y Newton entonces modelación matemática de este movimiento a través de Galileo Galileo y Newton esa modelación pues lleva a esta ecuación diferencial que dice que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es una constante es constante una constante que se denota usualmente con g donde g es donde g es una constante denominada aceleración de la gravedad aceleración debida a la atracción gravitatoria bueno entonces así ya con este texto pues le damos le damos privilegio al modelo que ese es el modelo y que ese modelo pues hay que resolverlo y resolverlo es resolver la ecuación diferencial y esa ecuación diferencial se puede resolver por dos métodos por integración directa o por separación de variables bueno entonces ahora y ahora bueno la tercera vamos a ponerle que métodos de solución del modelo entonces aquí métodos de solución de la ecuación modelo o representante de la situación en la que es un proceso de extracción en la que el proceso de extracción que es del de eliminarse estas variables que no se van a considerar en el problema en este caso la variable una de ellas es el rozamiento con el viento entonces caída libre le ponemos caída libre definición aquí le ponemos recuerde que una de las abstracciones es la de despreciar el rozamiento con el aire en este proceso de modelación bueno entonces ya tenemos ese control ese y aquí lo vamos a actualizar ya entonces modelo del movimiento de caída libre bueno entonces ahora sí aquí lo ponemos y entonces ya con esto bueno ya no nos falta irnos ya para terminar que en la segunda categoría uso y modelación matemática los docentes emplean la modelación para fortalecer capacidades de pensamiento y establecer conexiones matemáticas existen básicamente dos perspectivas algunos docentes reconocen que la modelación solo se usa en la comprensión de diferentes clases de funciones por ejemplo lineales cuadráticas cúbicas trigonométricas entre otras y en la mayoría de los docentes existe un consenso para desarrollar un análisis de diferentes situaciones en todos los pensamientos de la matemática geométrico especial y variacional en la tercera categoría se analizan obstáculos de tipo cognitivo epistemológicos y didácticos de motivación curriculares y administrativos a partir de las respuestas a las preguntas siguientes describa todos los obstáculos cognitivos que se le presentan que se le presentan a los estudiantes al formular modelos matemáticos y ellos dicen que el primer obstáculo es el bajo nivel de habilidades de pensamiento debido a las dificultades que se les presentan a los estudiantes al no reconocer variables y o confundirlas y otras se refiere a la dificultad de relacionar las variables implícitas por un problema al concretar un modelo entonces otra es relacionar las variables implícitas en un problema al concretar un modelo entonces una de las dificultades es la relacionar la dificultad para relacionar variables implícitas en un problema al concretar un modelo y la otra es dificultades que se presentan a los estudiantes al no reconocer las variables o confundirlas sin embargo a los estudiantes se les dificulta la generalización ya que es un aspecto muy abstracto que implica mayores habilidades de pensamiento o pensamiento de nivel superior y que requiere un proceso que conlleva mucho tiempo por otra parte desde las habilidades de pensamiento los docentes reconocen que en el proceso de modelación al estudiante se le dificulta identificar las variables en un fenómeno y reconocer las magnitudes de la variable e identificar la unidad de medición en los casos de la experimentación por lo tanto sugieren que se deben revisar las mayas curriculares propuestas en instituciones ya que los documentos curriculares deben estar descritas y definidas las habilidades desde niveles inferiores yendo a niveles intermedios y finalmente al mayor grado de abstracción tanto por niveles como por grados es que en esta parte de modelación es bueno tener en cuenta que uno en caída libre ponerles a efectivamente observar desde la parte tabular y gráfica que es un movimiento de aceleración constante y que el concepto de aceleración habíamos notado que era un concepto difícil que teníamos que hacer construido entonces aquí vamos a poner que aquí te ponemos métodos métodos de solución de la ecuación aquí de la ecuación y y aquí bueno estos temas de derivada debemos de que en la descripción del fenómeno identifique las variables relevantes entonces una tarea es identificación identificación de las variables relevantes en el fenómeno de caída libre entonces aprenderá a identificar cuáles son y a definirlas identificarlas y definirlas en este caso pues van a ser la altura 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 luego bueno el tiempo luego la velocidad y luego la aceleración y cómo darnos cuenta de que la aceleración es constante entonces cómo darnos cuenta de que la aceleración es constante en el fenómeno de caída libre cómo darnos cuenta de eso hacer una práctica para darnos cuenta de ello bueno entonces aquí ya nos queda este aquí van aquí siguen cuáles son los obstáculos epistemológicos y didácticos que se presentan en la práctica del aula y dijeron que los docentes reconocen la dificultad asociada a la representación consideran que la dificultad es alta y que va siendo más compleja a medida que el estudiante avanza en la edad y en nivel académico por lo tanto es importante que desde los niveles elementales se fortalezca el trabajo en representaciones de tipo concreto en este sentido los docentes reconocen una doble dificultad implícita que implica por una parte en el ámbito de la enseñanza la falta de un documento general donde se plasma un proceso reciente en diferentes niveles de representación desde los concretos pasando por los verbales y finalizando en los abstractos por otra parte la inherente a la formación del docente de primaria debido a que el maestro o maestra debe enseñar todas las áreas de conocimiento y no hay un especialista en matemática en los primeros niveles iniciales otra dificultad es la asociada con la automatización atomización de la matemática lo cual implica que las partes por separado y no como un todo que está ligado y correlacionado y que obstáculos están relacionados con la motivación del estudiante y respecto a las dificultades de la motivación los docentes consideran que las buenas bases de los recursos anteriores ayudan a minimizar las dificultades sin embargo cuando los estudiantes no tienen preconceptos claros o no han desarrollado diferentes habilidades de pensamiento ellos se frustran lo que conlleva una baja tolerancia al fracaso muchas gracias los docentes los docentes los docentes